Hola que tal Bladers sean bienvenidos a otro video mas de su canal Y como pudieron ver ya en el titulo del video y la miniatura El dia de hoy tenemos el Base Survival de Astral Spriggan En contra de todos los Beyblade Bores Sparking Pues vamos a ver que tal le va a esta cosa Venga comenzamos las batallas de el Super Caixirio Uy lo saco Venga siguiente round vamos Ufas adios Vale siguiente batalla vamos contra King Helios Venga venga uno acelero Vale nuevamente acelera Ahí está ya regresó al centro pero pues no consigue mayor oportunidad de ataque Vale se esta quedando sin estamina y yo creo que aquí por resistencia se la va a llevar Astral Spriggan Venga siguiente round vamos Astral Modo ataque ahora Vale no consiguió sacarlo eh no consiguió sacarlo Pero ya acabo con toda su resistencia Vean y ahí está le va a ganar ahora si Y si Venga vamos ahora Vamos a ver si ganas Uy que buen impacto Que buen impacto Algo salió volando ahí Salió volando un pedazo Por aquí No se que sea Ahorita voy a ver Y por resistencia va a ganar aquí Astral Chiquense ya recogí el pedacito y es No se como que una parte de Astral Spriggan Ahorita voy a ver de donde Y vean es justamente en esta parte donde se quebró Ya estas cosas cada vez las hacen más chafas Venga siguiente round Venga siguiente round Y lo sacó Venga ahora vamos con Aquí es Aquí es Venga venga Que buenos golpes Que buenos golpes Y lo sacó del estadio Venga siguiente round Venga Infinite Ahí está está fuerte Está fuerte este impacto Venga Uy Vamos a ver vamos a ver aquí Que onda Porque ya se quedó tan valiente El Spriggan en el centro Ahí se escuchó el metal Venga Yo creo que esta batalla Se va a ir por resistencia A menos que suceda Algo inesperado Vale 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 Golpense Va Ahí está Puede ser que por resistencia Se la va a llevar Astral Venga Tercer y último round Venga Venga Kiles Venga Casi casi Consigue sacarlo Pero vale Yo creo que aquí Por resistencia nuevamente Le va a ganar Astral Spriggan Últimos giros Y Ahí está Venga Vamos ahora contra Conchito blanco Venga Vale 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 Yo creo que a este Si lo va a burstear Lo va a burstear Venga venga Pues no eh Se está quedando sin estamina Simplemente se va a ir Por resistencia A esta batalla Vale vale Primer punto es para Astral Venga Siguiente round Vamos Venga no importa El rival Siempre hay Que ir Con Tokio Con este rechafón Venga Venga Siguiente round Vamos Varian Lucifer Que pues de inmediato Se frenó Vean Vean como mueve Al Astral Pero no le va a alcanzar De hecho ya se quedó Si me estamina esta cosa Así que pues vale Si espere Que pierde ahí Vale vale Últimos golpes Últimos contactos Y Por resistencia Gana el segundo punto Astral Pues Fuegan Venga Venga Siguiente batalla Vamos Tempe Se salió Venga Siguiente round Vamos Tempe Y se salió Ahora el Springer Venga Una más Vamos Tempe Que buenos guamazos Se dieron ahí Aunque ya se está quedando Sin esta Mira Tempe Venga Se ven con resistencia Y simplemente Va a ganar Astral Springer Venga Vamos ahora Contra los espiernos Vienen Mirage Va a ser Tocin break Venga Vale pues ya se quedó En el centro Va a ser batalla En el centro Ambos tienen Rubber Así que pues igual La diferencia de peso Aquí va a ser Fundamental Va a ser primordial Venga Se está quedando Sin esta mina El Astral Vale vale Igual y si consigue Ganar aquí El Mirage Pafnir Vale se está quedando Ya sin esta mina Y va a ganar Mirage Pafnir Venga Siguiente round Venga Vamos nuevamente Mirage Por el Nothing Break Venga Estuvo fuerte Estuvo fuerte esto Vale nuevamente Batalla en el centro Vamos a ver Quien gana aquí El Astral Está ahora En un estado Muy muy superior Y va a ganar Por resistencia Astral Springer Venga Una más En resistencia Venga Y hubo un golpe Y gana Mirage Pafnir Ahí está El primero Que consigue Ganarle Venga Vamos ahora Con Abyss Diabolos Vale 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 Esa va a ser Batalla de resistencia Por el centro El Abyss Ni siquiera se mueve Venga Venga Se va a ir Por la resistencia Evidentemente Aquí por diferencia De peso Se la va a llevar Hasta el Springer Venga Siguiente round Vamos En el modo ataque Y lo sacó Venga Esta si me da miedo Vámonos a la segura En el modo defensivo Venga Rage Longinus Venga Venga Vamos a ver Aquí que tal Ya está quedando Sin esta mina Rage Pero no No ha conseguido Hacerle mayor daño Se va por la resistencia Y el primer punto Es para Astral Venga Una más Segundo round Venga Rage Lóginos Venga Venga Está quedando Sin esta mina Venga Rage Uy uy Ya lo dejó Sin energía A Astral Ahora si lo contactó Fuertemente Y por resistencia Se la va a llevar Nuevamente Astral Spriggan Venga Ahora viene uno Fuertísimo Que es Call of Deathsiter Venga Venga Uy Que buenos impactos Que buenos impactos Aunque ya se está tambaleando Deathsiter Y por resistencia Va a ganar Astral Venga Segundo round Vamos Follow Deathsiter Vamos a ver Aquí que tal Que buen impacto Que buen impacto Aunque ya se está quedando Nuevamente sin esta mina Y yo creo que le va a ganar Por resistencia Astral Spriggan Nuevamente Venga Equilibrio Contra Equilibrio Viene World Spriggan Contra Astral Que vean Como aceleran Los dos Vale 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 Uy Que buen impacto Que buen impacto Vale Se va a ir por resistencia Al parecer Este combate Vale Ya están quedando sin estamina Pero parece ser Que tiene Mejor resistencia Ahorita World Y va a ganar Spriggan World El Sparking Segundo round No cabe duda Que World Sigue siendo Code Estamina Venga Venga Vale Que buenos impactos Ahí Venga Venga Vamos a ver Quien se la lleva Ahora si Será capaz De conseguir Prenderlo Astral Spriggan A World Es que en serio World Sigue siendo Rotísimo Está súper Brutal Ese ring Y con el chasis Dos balance Que también es de los Buenísimos De Sparking No hombre Esta cosa Está brutal Vale Se va a ir por resistencia Nuevamente Y va a ganar Astral Spriggan Venga Una última Vamos Venga 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 Casi Casi Consigue sacarlo Pero vale Se mantuvo firme el World Se va a ir por resistencia Nuevamente Esta batalla Ninguno Ninguno Consiguió estallarse Mutuamente Así que pues Estuvo Bastante fuerte Y reñido Este combate Venga 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 Por resistencia Se la va a llevar Astral Spriggan Venga Vale Vamos Conchito Naranja Con Hasta Lengundo Ataque Ahora Vale 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 Ah Pégale No manches Esto consiguió Darle más fuerte Vale Vale Ahí está Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ya gánale Gánale Por favor Y parece ser Que gana Jonchito Sprig Venga Segundo round Vamos Astral Ahora sí Qué buenos impactos Lo consiguió mover Lo consiguió mover Y lo burstea Sprig Venga Vamos En modo resistencia Contra Infinite Shield Lo amasos Y lo sacó Vale Segundo round Vamos nuevamente Infinite Shield Vale Vale Qué buenos impactos Y lo volvió Sacar Venga Viene Core Seitan Vale Vale Vamos a ver Aquí Qué onda Está quedando Sin resistencia El Seitan No hombre No hombre Sprig Si está fuerte Contra los Esquark Si dio Muy buena Batalla Y venga Ahí está Primer punto Por resistencia Vale Segundo round Venga Core Seitan Uy Qué buenos impactos Y lo sacó Y lo sacó Nuevamente Venga Ahora viene Death Diabolos No sé si pega fuerte Vale 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 Pues puede ser Que no le va a alcanzar Se va por la resistencia Nuevamente Esta batalla Y va a ganar Astral Spriggan Venga Una más Vamos Death Diabolos Venga Venga Y no lo mueve Para nada Es que la diferencia De peso Pues es abismal Vale Ya se está quedando Sin energía El Death Diabolos Y le va a ganar Astral Spriggan Nuevamente Venga Venga Ahora vamos Contra Jet Wyvern Y le vamos a poner En modo ataque Astral Venga Vaya Suba los cortes Venga Regresa al centro Venga Venga Ahí está Qué buenos impactos Se va a ir por la resistencia Y parece ser Que va a ganar Jet Wyvern Y gana Wyvern Spriggan Venga Segundo round Vamos nuevamente En el modo ataque Me quiero arriesgar a esto Venga Venga Casi consigue Sacarlo Casi Venga Venga Si lo puedes Estallar Vamos Astral Y no Le va a ganar Por resistencia Spriggan Venga Va la última Ahora sí Venga Astral Y al toque Lo sacó Spriggan Venga Ahora vamos Contra Dead Solomon Y no Burst No es Dead Solomon Pero ya estaba En la trampilla Creo Otra más Spriggan Venga Va Segundo round Vamos a ver Astral Ahora En equipo Defensivo Venga Porque si no Vaya a perder Fácilmente Pues no queremos Eso La verdad Uy Qué buen impacto Ahí Y por resistencia Va a ganar Aquí Astral Spriggan Sigue que sí Está súper fuerte Vale Venga El Solomon Nuevamente Uy Qué buenos Impactos A ver si no Lo bursté A ver si no Lo bursté Aquí Al Astral Venga Venga Está aguantando Bien Está aguantando Bien Se está quedando Ya sin energía El Dead Solomon Y va a ganar Astral Spriggan Venga Ahora vamos Contra El Dorado En giro Derecho Venga Uy Lo sacó Del estadio Venga Vamos Nuevamente World Vale 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 Vamos a ver Aquí Qué onda Qué onda Qué onda Ahí está Vale Va a ser Batalla En el centro Del estadio Y yo creo Que se va a ir Por resistencia Aquí esta batalla Yo creo Que se la va a llevar Aquí Astral Porque Después se la Meda al gol De modo Defensivo Y ahí está Venga Ahora sí Equilibrio Versus Equilibrio Venga Uy uy Está fuerte esta batalla Venga Ya se quedó En el centro Astral Únicamente lo rodea World Pero qué buenos Impactos Y se ve Por la resistencia Y yo creo Que aquí va a ganar World Va a ganar World Spriggan Y ahí está Venga Venga Ahora vamos Con los Limit Break Viene Hyperion Burn Que quedó Los impactos Venga Aunque ya se quedó Sin esta mina Y gana Spriggan Venga Siguiente round Vamos Hyperion Burn Que ya quedó El Limit Break Pero pues ya se quedó En el centro Dudo mucho Que consiga hacerle Más daño A Spriggan Vamos Ya le ganó Fácilmente Y Ahí está Gana Astral Spriggan Venga Este le va a dar Muy buena batalla Viene Brave Valkyrie Venga Y lo sacó Venga Segundo round Va de nuevo Brave Valkyrie Y lo sacó Y bien Qué buen Impacto Venga Ahora viene Lucifer Bien Que activa El Limit Break Se sale un poco De balance Vale Qué buen impacto Comienza a acelerar Astral Lo obligó a hacer El Counter Break Vale Se queda sin energía Y gana Astral Venga Segundo round Vamos Nuevamente Lucifer Bien Que pues se sale Casi se sale Del estadio Vale Activó el Limit Break Pero creo que contra las paredes Pero vale Lo activó Lo activó Que es lo importante Ya se quedó sin energía Esa cosa Y gana Astral Y Venga Vamos a la última Viene Helios Volkeino Con el estadio Y Venga La última Viene Astral Y Y Y Y Y Y Y Lo Burstió Helios Volkeino No lo puedo Creer Pues ya Creo que esta es la última batalla El retroceso a veces Pues sí Es algo que le perjudica mucho De hecho luego a veces simplemente saliéndose del estadio consigue estallarse solito Pero bueno Vio excelentes batallas Y bien amigos así concluimos este base survival de Astral Spriggan en contra de todos los Babelit Bords Sparking donde estos cuatro poderosos base consiguieron ganarle Y la neta se la rifaron estuvo bastante intenso este survival de la verdad a mi me sorprendió muchísimo el aguante de este Spriggan porque le dieron unos guamazos impresionantes Espero les haya gustado este video si es así pues regálame una suscripción Activa las campanitas para que si te notifique YouTube de cuando subo nuevos videos Al igual que puedes seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, mi server de Discord Todos esos enlaces los encuentras aquí abajo en la descripción de este video Muchísimas gracias y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!